Lucha en pos del horizonte Luchiendo las cadenas de las dudas De ser y de las glorias cansanas Marchar un en su convence Capacias de esperar ya Y dando de sus oyes Con amor y dignidad Por el cielo, por el cielo Lucha en pos del horizonte Al vencer con la hermana y a la felicidad Su aderno de triunfar Por el cielo, por el cielo, por el cielo Lucha en pos del horizonte 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 Gracias.